Proceso fisiológico que ocasiona cambios positivos, negativos o neutros, característicos de la especie durante todo el ciclo vida. Aquí me di contra la pared en algunas ocasiones porque encontraba que envejecimiento muchas veces es… el envejecimiento comienza desde el momento en el que una persona nace, entonces hay muchas… como dice… ahí hay muchas cuestiones que uno tiene como investigador que considerar sobre si es en realidad lo que quieres utilizar o quieres utilizar otras cosas. Bueno, ¿qué más? Tengo aquí sobre cambios, todo lo que he encontrado sobre cambios en esta población, me ha adentrado mucho y me gusta mucho platicar de esto porque es muy interesante y porque es importante que no nada más nos vayamos como a la parte de… ok, yo voy a elegir a cierta población y no sé, voy a enfocarme en ellos y voy a ir a visitar un asilo y la la la… no, tienes que conocer y tienes que saber cuáles son sus necesidades para saber cuáles problemáticas tú quieres resolver. ¿Qué significa envejecer con éxito? El concepto de envejecimiento conlleva implícita la idea de cambios, estos cambios pueden ser positivos, negativos o neutros, la vejez no es sinónimo de enfermedad, es lo que decíamos ahorita, ni de discapacidad ni dependencia, sin embargo sí hay, como les comentaba al principio, muchos adultos mayores que ya presentan discapacidad. No sé qué está pasando aquí… Bueno, volviendo a lo que nos interesa… Ahí estoy yo… Si nos planteamos que el diseño puede ser una herramienta para acercarnos a las personas desde un aspecto cultural o académico, de la búsqueda del sentido de la vida o simplemente para el uso adecuado de su tiempo libre, podríamos comenzar a cuestionarnos como diseñadores, si existen ya las condiciones necesarias para que las personas, y en nuestro caso de estudio, los adultos mayores cuenten con una calidad de vida. En mi experiencia sobre… Perdón, en mi investigación sobre el diseño de experiencia con adultos mayores, vamos a hablar más… Bueno, yo me especifico un poco más en la relación que establecen las personas con los objetos o contextos con los que se relacionan, o sea, qué experiencia obtienen, qué datos nos lanzan para poder seguir creando o resolviendo cuestiones de diseño, y no nada más me refiero a objetos, también pueden ser servicios de diseño, eso tiene que quedarnos bien claro, porque por lo general pensamos… Bueno, yo soy diseñador, yo tengo que llegar a un objeto concreto, yo tengo que llegar a una solución, tengo que llegar a… No sé, muchos nos encasillamos en cuestiones de objetos para… ¿Cómo decirlo? Médicos, sí, pero no siempre esa es la solución. Bueno, ¿qué hay en la actualidad en cuanto a diseño? Y no nada más diseño de objetos, sino crear experiencia a través de los diseños. Encontré mucha… he encontrado otra… he tenido mucho tiempo para meterme en eso, y por lo general todo nos lleva como a estos objetos, que pareciera que las personas que no tienen estas necesidades, pues les parece común, pero el hecho de tener unos zapatos que se condicionen de forma de que yo pueda en realidad dar los pasos para yo no tropezarme de aquí a la cocina, de aquí al baño, resultan como vitales para muchas personas y les salvan la vida o les cambian la vida, entonces esto es muy importante. Ahí este… uno de los… otro que está aquí, es el Capture Cane, es una de las últimas innovaciones, es una… ¿cómo es? Este es un tipo bastón, que a la vez de ser bastón, también sirve como de… ¿cómo le dicen? Grab… como… Sí, para tomar objetos, sí, para prensar objetos, es decir, si una persona no tiene este… la… ¿cómo dice? la capacidad de moverse o simplemente le resulta más sencillo, tomar este objeto y prensarlo para traerlo a él, es magnífico, ¿no? O sea, es como darle solución y en realidad estás… ¿cómo dice? Pues dándole vuelta a esta parte de que por qué la persona se tiene que acercar, quizás el objeto es el que tiene que acercarse a ella, ¿sí? De eso se trata diseñar y no nada más diseñar y dar soluciones rápidas, de… ¡ay, sí, necesita una silla súper potente que vaya a 10 kilómetros por hora! No, o sea, en realidad a veces son cosas muy sencillas que no vemos, ¿sí? Entonces no todo el diseño para estas poblaciones implica dinero, implica invertir en cifras millonarias y eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? En las cosas cotidianas de la vida, ¿sí? Es donde muchas veces podemos encontrar estas soluciones. En mi experiencia, este… ha sido a través de mi transporte en mi vida diaria, de mi departamento a la escuela, de mi escuela a mi departamento, del trabajo, o sea, todo eso te va dando la visión para ver qué necesidades tienen estas personas y cómo tú puedes darle solución, ¿sí? Ok. Volvemos aquí. Sobre mi experiencia en cuanto a lo que he observado, es que existen diferentes iniciativas hoy en día para fomentar este… ¿cómo decirlo? El envejecimiento, ¿no? Perdón, para iniciativas de envejecimiento, refiriéndonos a envejecimiento activo. En Japón, esta es una como de las primicias, no sé cómo decirlo, en cuanto a que ellos promueven que el trabajo es la forma en la que ellos van a llegar a extender sus tiempos de vida, ¿no? Y esto es muy interesante, cómo ellos lo abordan desde esa perspectiva. Hay otras naciones o hay otros lugares en donde lo abordan desde el tiempo libre, ¿sí? Que la persona tenga como actividades y todo eso. Hay lugares en donde quizás no somos el caso todavía, pero en donde se invierte mucho dinero en lugares específicos para que estas personas no tengan la necesidad de estar en lugares que no están adecuados para ellos. Digo, ¿por qué no se podría hacer en México, verdad? Bueno, también esa es como nuestra responsabilidad y ¿por qué no? O sea, podemos aportar desde ahí. Yo comprendí que debía como trabajar con estas poblaciones para yo conocer de cerca y no quedarme como nada más con lo que yo había visto en libros, ¿no? Si yo convivo, este es un grupo de personas que son activos y en realidad son como el grupo al que yo me quiero enfocar, ¿no? Las personas que siguen activas, ¿sí? Y sin embargo ven esta problemática de que no hay soluciones de diseño para ellos. Bueno, ya entrando un poco más en esto, a Patricia Moore. No sé si algunos hayan escuchado un poco, ella es diseñadora industrial. Ahí es una foto de 1974, ya no se ve así obviamente. Y la fotografía de abajo es ella en 1974. O sea, es la misma persona. ¿Qué quiero decir con eso? Patricia Moore trabajaba en una agencia muy importante y un día se cuestiona sobre esto que estuvimos platicando durante estos últimos minutos, ¿no? y decide hacer una experimentación en Estados Unidos, recorre el país por 116 ciudades y se da cuenta, bueno, antes de todo eso, ¿cómo lo hace? ven aquí la fotografía, ella se… con las posibilidades que había en aquel tiempo, el experimento lo comienza creo que en 1968, si más no recuerdo, y le toma cuatro años, ¿qué hace? Se coloca a ella como usuario, como diseñadora industrial y como usuario para ver las necesidades que tenían estas personas, ¿sí? Y cuál es la sorpresa de que ella se da cuenta de que no nada más era una cuestión de diseño, sino que también le afectó de manera emocional y le afectó de forma de que hasta el día de hoy no tengo la… si ahí tenía 26 años, vamos a hacer un cálculo, ya está en la tercera edad, ¿sí? y ella ya veía las necesidades que tenían los adultos mayores y hasta hoy en día, a través de estas observaciones y a través de esta experimentación, ella dio soluciones de diseño y las podemos ver, muchos conocen estos artículos de cocina que están aquí, son los que tienen los mangos gruesos, esos son diseños que surgieron a través de este experimento y muchas otras cosas que también ella ha hecho a través del tiempo, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Y aquí es donde yo aterrizo ya todo esto y decido experimentar a través de una réplica de este experimento, pero muchos dirán, pero ¿por qué una réplica que se hizo en 1900 y no sé qué? Bueno, creo que a pesar de los avances tecnológicos y todo lo que se tiene hoy en día, claro que estamos muy actualizados en cuanto a este tema, sin embargo creo que el hecho de conocer al usuario en el contexto en el que se desarrolla, en este caso estamos en el 2015, es sumamente importante y que las cuestiones y todas las características que un usuario en aquella época, hace más de 30 años haya tenido y las que puede tener ahora son completamente diferentes, ¿sí? Entonces, además de eso, no descarto las evaluaciones de otras actividades que ellos pueden tener, en este caso yo elegí experimentar en dos museos, en dos ciudades completamente diferentes, una en la Ciudad de México y otra en mi ciudad natal, ¿sí? Y ahí hacer un experimento también de observación, pero si se dan cuenta son dos cosas completamente diferentes, una es la autocolocación o una réplica de este experimento del que yo les hablé y la segunda es esta evaluación directa con estas personas. ¿Qué se obtiene a partir de esto? Pues es lo que vamos a ver, o sea, obviamente lo primero que les diría, pues es cumplir con estos objetivos que yo tengo desde el inicio de mi investigación, que son descubrir las pautas con las que ya cuentan ciertas instituciones, lugares, no sé, lo que ya hay, establecer consideraciones básicas desde el diseño de la experiencia para crear más espacios y más objetos que estén más adecuados a estas necesidades, concluir en consideraciones que puedan ser tomadas en cuenta para, para, ¿cómo dice?, para futuras investigaciones, proyectos de licenciatura, posgrado, ¿sí? O sea, esto no debe determinar nada más, o sea, supongamos que termina el posgrado, no significa que tú, ¿cómo dice?, que las investigaciones se empolven, ¿no?, es para darle seguimiento y de eso se trata. Y el otro, del que les hablaba, es constituir un caso de estudio de sensibilización, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante y nos lleva a generar propuestas de diseño, que es lo que estamos buscando. Y pues ya para finalizar, aquí les dejo una liga, trato de estarla como actualizando con pequeñas cositas que voy haciendo, no sé, congresos, cosas así. Entonces, si alguien desea aportar o tienen algunos comentarios así, también me pueden contactar ahí en, por mi correo, por Gmail. Y este, pues no sé, yo creo que eso sería todo. Gracias. Gracias. Y vamos a cerrar entonces las presentaciones del día de hoy con la presentación de Patricia Landeta González. Su tesis es sobre ruptura de la cadena accesible en objetos producto, una aproximación sistémica. Te dejo, Patricia, para que tú nos cuentes. Muchas gracias, Patricia. A ver si por aquí es buena distancia, más o menos. Gracias. A ver, nada más. Acá vamos. Ok, bueno, ya fui presentada. Yo también estoy en el segundo semestre de diseño industrial, en el posgrado de diseño industrial. Y también, un poco como con Annalilia, mi tema suena mucho más complicado de lo que en realidad es. Se trata de una metodología también que nos sirva a los diseñadores industriales para evaluar los productos que cotidianamente diseñamos nosotros, pero para que sean mucho más accesibles para toda la gente. Esa es la intención de esta investigación. Y suena efectivamente más complicado, pero les voy a ir explicando y me dicen sus opiniones. Iniciamos, obviamente, hablando sobre lo que es discapacidad. Aquí ya nos han dado muchos antecedentes todos mis compañeros que presentaron anteriormente. Muchas gracias. Es, por supuesto, que lo que nuestros documentos referenciales de ley siguen siendo el principal, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. y por eso no me enfoco yo en dar tanto las cifras y estadísticas de todo esto, de qué porcentaje de personas tienen tal o cual discapacidad, porque al final de cuentas esto es una cuestión de derechos humanos y no importa que fueran tres personas, veinte personas, las que sean, lo importante para mí es que efectivamente haya una accesibilidad para todos en la mayor cantidad de ámbitos posibles de desarrollo. Desde el punto de vista del diseño industrial, lo más importante es identificar a nuestros usuarios y lo que debemos identificar en estos casos particulares son obviamente las funciones o disfunciones, lo que podemos y no podemos hacer cada uno de nosotros como individuo, lo que nos referimos nosotros como los umbrales de acción y pues estas habilidades adaptativas que tenemos todos, con discapacidad y sin discapacidad tenemos diferentes habilidades, cada uno se las ingenia para hacer sus propias actividades de una manera muy particular, eso es lo que nos interesa a nosotros como diseñadores, entonces esta es una piecita pequeña del rompecabezas, por eso pongo aquí esto, con la que vamos armando toda esta gran identificación de lo que son nuestros usuarios. Las primeras aproximaciones que se dieron desde hace muchos, muchos años atrás, desde el diseño industrial, fue cuando, para dar atención a personas con discapacidad, fue desarrollar implementos particulares, son diseños muy específicos para requerimientos muy particulares, de ahí han salido, salieron y han salido, siguen saliendo, auxiliares, por ejemplo, estos auxiliares, aquí pongo un par de ejemplos de diseños, estas muletas canadienses que definitivamente no son como las tradicionales, en eso nos esforzamos, de dar una apariencia agradable, es también la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos arreglamos, cómo lucimos y los aditamentos son parte de esa impresión y autoestima que nos vamos generando como seres humanos poco a poco. Entonces, bueno, todas estas primeras aproximaciones, repito, eran únicamente diseños muy específicos, estos ambulatorios o las prótesis. Para el diseño de estos productos no contamos con ninguna normatividad como tal, a nivel internacional no hay una normatividad en ese sentido, hay como recomendaciones, hay metodologías, en fin, pero una normatividad que se debe seguir en un sentido muy estricto, no existe. En cuanto a aspectos médicos, los que se podrían considerar como 100% médicos, sí ya empieza a haber reglamentaciones, pero que no siempre nos afectan directamente como diseñadores industriales, entonces ese es un aspecto importante a considerar. Otro de los aspectos del desarrollo de lo que son productos de diseño industrial, son todas las metodologías que les comentaba yo, que hemos seguido a lo largo de los años, el diseño sin apellidos, sean arquitectos, urbanistas, diseñadores industriales, diseñadores de interfaces, diseñadores diseño genérico, efectivamente, hemos echado a mano, desarrollado y echado a mano de distintas metodologías para tratar, todas ellas enfocadas en tratar de identificar o de representar de la mejor manera a los que van a ser nuestros usuarios, los potenciales usuarios de nuestros productos. De entre estas encontramos, aquí menciono algunas, el diseño universal que es principalmente enfocado a la arquitectura, el diseño centrado en el usuario, surgió un poquito de la mercadotecnia, este nos viene de la mercadotecnia, de hacer estos estudios de mercado y decir, mi producto está enfocado a tal o cual nicho, de ahí surgió esto del centrado en el usuario. El diseño incluyente, pues ahora ya está mucho más de moda y creo que ya todos hemos oído hablar del diseño incluyente de una u otra manera. Y el incluyente se trata, en términos generales, pues de incluir efectivamente a la gente. Estamos considerando a una gama mucho más amplia de usuarios a la hora de realizar nuestros diseños. Diseño para todos es este mismo enfoque, muchas veces solamente cambia de nombre, dependiendo de dónde surgió el diseño. El diseño incluyente, por ejemplo, es el que se utiliza en Estados Unidos. El diseño para todos es el nombre que se le da en Europa. El enfoque es prácticamente el mismo. Diseño sin barreras va por el estilo. El diseño sin barreras sí se ha adaptado, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero la intención es la misma, es eliminar las barreras en general. Pueden ser de entorno, pueden ser en productos en sí. En el diseño industrial, esto sí ya es más particular del diseño industrial, la usabilidad. Este es un enfoque en el que nos preocupamos porque nuestros usuarios, esto ya sonó demasiado redondante, las personas puedan usar de la mejor manera nuestros productos. Es la manera en la que interactuamos, los tocamos, los usamos, etcétera. A eso se refiere la usabilidad. Y el enfoque este ergonómico de UEOA, son cuatro factores que se toman en cuenta para el desarrollo, que se refiere al usuario, al entorno, al objeto y a la actividad. Entonces, entrelazando estos cuatro factores, analizándolos, cada uno es como se empieza a desarrollar el diseño. Todo esto ya se está enfocando al desarrollo de productos de uso cotidiano, a nuestros entornos cotidianos, porque igual son inmuebles, como comentábamos, el diseño universal arquitectónico, son los inmuebles, pero son nuestras ciudades, nuestras banquetas, nuestros parques, pero ya son para uso cotidiano. No es, ya voy a darles editamento, la muleta o la prótesis. Esto ya es más enfocado al día a día, integrar a la gente en el día a día. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros los diseñadores de productos y no de objetos? Pues, un objeto puede ser cualquier cosa, sin embargo, un producto ya conlleva otras consideraciones, que son, que es esta producción en serie, que está pensado, no es una artesanía, no es arte tampoco, son objetos con utilidad y que son producidos de una manera particular. Entonces, esta interacción de nuestros productos con nuestros usuarios, son las que nos hacen a nosotros, son las que nos complican la existencia como diseñadores, pero son las que les pueden facilitar la existencia a ustedes como usuarios. Entonces, bueno, este ejemplo de la puerta, pues es chistoso, ¿no? En una puerta triple, digamos, para que la pueda usar un niño, alguien de mediana estatura y una persona realmente alta. ¿Y cuál es la consideración? Pues también la altura de la manija, ¿no? Ahí lo más relevante es cuál es la altura de la manija. Si tratáramos de ser incluyentes en el sentido más amplio, pues a lo mejor la puerta ideal sería como del tamaño más grande, pero con la manija ubicada a la mitad de la altura, ¿no? Eso sería como una sola puerta para todos, porque entonces tampoco tengo la puerta especial para el niño ni la puerta especial para el gigante, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista incluyente, pues lo ideal sería es una combinación del tamaño de la puerta más grande con una altura de manija mediana, ¿no? Ahora, bueno, esta pluma que tengo aquí, no sé si la alcancen a apreciar, es una, esto es una pluma, no parece, ¿verdad? Tiene una forma de ye y se puede tomar de distintas maneras. Entonces, esta, que es una forma, nada más, porque no hay aquí este diseño de táctil ni ningún gadget ni nada que tenemos, esta forma nos da una interfase, lo que nosotros identificamos en diseñadores como interfase, ¿no? Entonces, los otros diseñadores, aunque oigan el término interfase, no estamos hablando únicamente de computadoras ni de celulares ni de tabletas, estamos hablando de forma con la que interactúa el ser humano, el usuario, ¿no? Mi caso particular de análisis, no, precisamente, no se, no involucra a los productos electrónicos, no estoy considerando nada que se tenga que programar ni que reciba y regrese información de regreso, eso es lo que se consideraría como un producto electrónico, únicamente productos así, con este tipo y niveles de interfaces y ahorita iré avanzando un poquito más en lo que es mi investigación particular. Otro aspecto importante del diseño, pues bueno, es identificar claramente los requerimientos, los requerimientos de cada individuo y esto lo hacemos, pues, con alcances, maniobras, ¿no? Como lo que cada usuario puede hacer, por ejemplo, aquí tenemos tres maneras diferentes de abrir un frasco, las tres son con aditamentos, pero cada aditamento está respondiendo a una habilidad particular de cada individuo, entonces, el diseño de productos efectivamente se vuelve bastante complicado, ¿no? y otro de los factores que yo estoy combinando en mi investigación, aquí ya estamos entrando un poquito más en materia de lo que es mi investigación en particular, este concepto de cadena accesible, no sé si por aquí ya lo hayan escuchado, es un enfoque que se utiliza muchísimo en la arquitectura, porque se trata de un análisis principalmente de lo que son en los entornos, ese es el lado fuerte, digamos, de este enfoque, ¿no? Sin embargo, tiene una parte en la que analiza también objetos y esa es la parte en la que yo me estoy apoyando. La cadena accesible trata de esta ruptura, por eso se le llamó cadena, ¿no? En el momento en el que se rompe la cadena es cuando yo ya no puedo continuar con una determinada actividad que esté llevando a cabo. Si quiero ir de aquí de mi casa a la tiendita de la esquina, a la hora que me topé con la banqueta, a la hora que, este, o sea, no hay rampas, pero para entrar a la tiendita también hay tres escalones, no hay ningún barandal, estoy a la mitad de la cuadra y, este, en realidad yo no soy de ahí, estoy perdida y me dijeron que la tiendita estaba para acá, pero en realidad no sé dónde está la tiendita, no hay ningún tipo de señalización, no hay nada que me diga centro urbano, tiendas, comercios, no hay información tampoco que me diga voy bien o me regreso, le tengo que preguntar a alguien a fuerzas, ¿no? y también le tendría que pedir a alguien que me ayudara a subir o bajar la banqueta y también le tendría que pedir ayuda a alguien para que me ayude a entrar a la tienda y una vez que estoy adentro de la tienda los mostradores tienen buena altura los entrepaños o tengo que pedirle a alguien que me alcance el pan bimbo que está en el entrepaño de hasta arriba, ¿no? entonces es el enfoque en los objetos a la escala de la interacción humana ese es el enfoque que yo le estoy dando a mi investigación a pesar de que son todas estas tres niveles de alcance de este análisis de la cadena accesible yo lo estoy enfocando obviamente en objetos producto ¿y por qué? pues porque bueno seguimos con nuestro análisis de tareas para nosotros los diseñadores y es una consideración que cada vez afortunadamente es más amplia la importancia del desenvolvimiento de una persona radica en que pueda ser autónomo en todas las actividades que está realizando que las pueda realizar también con seguridad sobre todo no me quiero exponer ni lastimar ni mucho menos cómodamente pues de preferencia ¿no? que mejor que hacerlo cómodamente pero sobre todo y es muy relevante y muchas veces por hacerlo de una manera muy fría y metodológica y todo pues nos olvidamos de la dignidad de las personas entonces también es importante si me van a tener que estar cargando por las escaleras pues caray como que no es lo más digno no sería lo más adecuado entonces dando haciendo este énfasis que afortunadamente les repito cada vez se toma más en cuenta entonces sí es como estamos valorando y evaluando estas necesidades de igual manera la organización de las naciones unidas nos da unos ámbitos de equiparación que son todas estas actividades y todos estos servicios y todos estos derechos que tenemos todas las personas como seres humanos estos ámbitos son todos estos se los describo servicios sociales servicios sanitarios vivienda medio físico empleo cultura deporte sociedad recreación educación capacitación y transporte para ser como requerimientos mínimos son muchos verdad pero es efectivamente es lo mínimo para que nosotros los seres humanos vivamos con esta dignidad de la que estábamos hablando y entonces mi estudio como trata ya vamos entrando un poquito más en materia esta investigación de lo que trata es de identificar efectivamente estas rupturas de la cadena en los puntos en los que dependen de objetos y se trata de proporcionar a los diseñadores de una herramienta con la que identificar pero también valorar esta ruptura entonces sería imposible atender de un solo golpe absolutamente a todas las disfunciones todas las personas todas las discapacidades grupos vulnerables o sea el tener en mente a toda la inmensa gama de personas a la hora de diseñar es sumamente difícil entonces esta herramienta pretende ayudarnos efectivamente a ir tomando en cuenta el mayor número posible de requerimientos y de factores que están involucrados en este proceso de diseño y para eso escogí yo un caso de estudio que sería el trayecto y la entrada al menos de un museo y por qué un museo pues porque el museo nos está implicado en muchos de estos ámbitos de equiparación de los que habla la UNO estamos hablando de empleo porque no si yo trabajo en el museo no solamente lo voy a visitar como claramente me lo hizo notar Patricia hace unos días muchas gracias cultura obviamente estamos hablando también de recreación y educación para llegar al museo obviamente también necesitamos el transporte entonces con este solo caso estoy abarcando varios de estos ámbitos y aunque está un poquito extensa la investigación vamos por ahí este sería el caso de particular de mi estudio ahora ya entrando más en materia para mí lo importante de identificar como les había dicho como parte del proceso pues son funciones y las habilidades de cada individuo para esto me estoy apoyando yo en la clasificación internacional del funcionamiento la famosa SIF porque desglosa lo que son efectivamente el funcionamiento del cuerpo en sus diferentes estructuras y me ayuda con eso a identificar de manera particular motricidad visión audición todo esto lo que son las funciones particulares y esto a su vez bueno obviamente como se los comenté esto a mí es lo que me ayuda a identificar como diseñadores esto es a mí parte de lo que me ayuda a identificar a un usuario esto lo que depende de cada individuo pero también tengo perdón combinándolo con las actividades y tareas que voy a realizar y con mis funciones con esto estoy juntando efectivamente las los factores los factores más importantes para considerar en la usabilidad en la utilización en el manejo casi me atrevería a decir placentero el uso placentero de algún producto entonces cruzando toda esta información de las actividades con las funciones es que pretendo yo completar y armar esta herramienta que nos sea más útil a nosotros como diseñadores para hacer este análisis esta evaluación la identificación de nuestro usuario y exactamente cuáles serían los requerimientos particulares de los productos en un entorno determinado ¿para qué? pues para dar la mayor inclusión posible a todas las personas y bueno se aprecia con eso espero la complejidad de lo que es diseñar y sobre todo diseñar para poblaciones vulnerables es una interrelación de muchos factores y esta es la manera en la que estoy tratando yo de armarlos obviamente en la etapa en la que estoy en este momento voy a iniciar entrevistas con usuarios directamente mi investigación no sé si la alcanzaron al principio la estoy enfocando para principalmente para funciones motrices para funciones auditivas y visuales ese es el enfoque que estoy son las que estoy abarcando hasta ahorita si alguien aquí presente quisiera colaborar en la investigación yo estaría muy agradecida estaría muy interesada y agradecida y estoy en esta etapa no voy a comenzar con estas entrevistas porque además el aspecto más relevante de todo esto finalmente es la persona con todas estas metodologías que hemos utilizado en el diseño a lo largo de los años nosotros somos los como diseñadores los que nos ponemos en el lugar del usuario yo decido o me imagino o puedo llegar a pensar que tus requerimientos son estos y aunque recientemente si se han ido desarrollando otras metodologías que involucran finalmente a los usuarios para el desarrollo de los productos no siempre se aplican entonces la participación de lo que son nuestros usuarios finales siempre es muy muy importante porque además de ellos nos dicen nos dan esta valoración ¿no? de una banqueta puede ser un enorme problema o no no lo es tanto a final de cuentas no lo es tanto si logro salvarla lo más importante es que me ponen no sé una puerta angosta lo que uno puede identificar como las barreras más importantes a lo mejor no lo son y por qué ponernos nosotros en su lugar mejor que ellos sean directamente quienes nos informen de todo esto así lo considero yo si están algunos de ustedes interesados en un poquito de lectura relacionado con el diseño y el diseño incluyente y demás tengo estas dos lecturas que les podría yo recomendar la segunda está agotado el libro pero pronto va a salir un pdf o algo así más interactivo y va a estar a disposición por eso sí se los incluyo como recomendación de lectura son las memorias de un evento que hubo otro evento que hubo relacionado con discapacidad pero hubo pláticas muy interesantes al respecto y pues con esto concluyo les dejo una reflexión que hizo hace algún tiempo el arquitecto Enrique Rovira y dice si un espacio es accesible para personas con discapacidad es accesible para todos muchas gracias ya me quedo ya me quedo por aquí bien repartimos algunos papelitos por si querían hacer preguntas pero creo que no alcanzaron así que les vamos a agradecer que mientras nos recogen por favor los papelitos si y los acercan si se pueden acercar entonces los ponentes para estar todos aquí en la mesa está bien bueno quienes no hayan hecho a tiempo a recoger los papeles si por favor nos pueden hacer sus preguntas poniendo para quién es la pregunta para qué ponente es la pregunta estos quedaron vacíos si quieres alguien quiere hacer más preguntas bueno vamos a empezar por las preguntas que tenemos aquí jorge una es para ti si quieres ya tú la lees y la otra es para ir empiezo sí la pregunta es qué le llevó a decidir el material en el caso de la monalisa la propuesta de los ciegos congénitos por qué decidió utilizar cordón de algodón bueno esa es una pregunta y aquí abajo viene otra si gustan primero contesto esta que le llevó a decidir el material los materiales en la primera propuesta de los de los cuadros muy apegados a la realidad al contexto real obviamente pues hice diferentes pruebas de material por cuestión de textura de resistencia etcétera y a lo que llegué es este a la propuesta de fibra de vidrio resinas y materiales diversos para texturizar la superficie del cuadro al momento de que ellos estén tocándolo para percibir este estos materiales lo más apegados al cuadro original a la representación que se da en el cuadro original esto es para el cuadro la primera propuesta de cuadros dice en el caso de la monalisa la propuesta de los ciegos congénitos porque decidió utilizar cordón de algodón ok esto es para el cuadro de la monalisa que vimos este inicialmente estos materiales que les acabo de comentar y para el segundo cuadro que también es el de la monalisa el cordón de algodón también se se probaron distintos materiales y el algodón es uno de los más adecuados para el tacto dado su consistencia y la suavidad que este material tiene al momento de que ellos lo están tocando se adhiere bastante bien a la superficie que es la cartulina por un lado y por el otro les da una sensación agradable a la hora de estar tocando la lámina y esto pues funcionó bastante bien esa fue la decisión aunque si se probaron otro tipo de materiales para la representación a partir de líneas de esta segunda lámina que fue la de la monalisa parecida a la representación de un niño de 5 años que tiene que ver con lo que ya les comenté la segunda pregunta dice ¿cómo se puede enseñar a las personas con discapacidad visual los elementos micro en la escala pequeña por ejemplo entre las dimensiones de un perro y una hormiga bien este podría ser un tema digo está interesante la pregunta y este podría ser un tema un siguiente tema de investigación es algo así como lo que les comentaba de cómo le podemos representar a una persona ciega la perspectiva quizás una persona ciega adquirida tenga ya esa noción de la espacialidad y los planos dimensionales pero una persona ciega congenitado de nacimiento es muy complejo para hacer este tipo de representaciones claro tiene la experiencia de tocar un perro real y de poder tocar una hormiga real ahí pueden dimensionar los tamaños tanto del perro como de la hormiga pero en la representación gráfica es un tanto complicado igualmente con relación a esta pregunta se han estado trabajando diferente tipo de láminas en cuanto o de cuadros en relieve en cuanto a los tamaños lo más idóneo para la representación de láminas ápticas es un tamaño aproximado como el de una hoja carta 28 por 30 centímetros 25 por 30 una cosa así cuadros mucho más grandes o mucho más pequeños a estas medidas van dificultando cada vez más la percepción de la imagen representada de acuerdo al tamaño que se le esté dando ese cuadro puede haber variantes claro no tiene que ser forzosamente ese tamaño como de hoja carta puede haber algunas variantes mucho más grandes o mucho más pequeñas pero no excederse y eso tiene relación con esta pregunta de cómo representas el perro y la hormiga en un cuadro pequeño de dimensiones pequeñas pues si se hiciese una representación parecida a la que nos está planteando aquí la persona del perro y la hormiga pues va a ser muchísimo más complicado es decir elementos mucho más pequeños que se tendrían que representar sería obviamente mucho más difícil que ellos pudieran captarlos a través del tacto del movimiento de las manos y los dedos pues esas serían las respuestas son esas dos nada aquí tengo una pregunta con letra redondita y bonita a ver dice cuál es el objetivo de tu proyecto a partir del modelo de los derechos humanos hijo de no me quisiera meter mucho en este modelo porque ustedes saben me